en el vídeo anterior que damos que vamos a la siguiente misión la siguiente misión era primar ves y qué onda cómo te ha ido manejando el micro bus blanco ese micro bus que cualquiera cualquier mujer cualquier bicha que hiciera cualquier bicha dijera a mí me gustaría manejar un carro de eso está jodido mira está jodido no está jodido porque no tiene futuro es que es muy diferente es bien diferente manejar manejar un carrito ahora si te utilicé va el que llegaba a regalarse la voz pues si vaya mira lo que pasa es que aquel día que íbamos para el aeropuerto cuando íbamos ir a méxico a méxico le dije iba al sapo primero dije pregunté yo de todos los que iban a ir que porque yo me iba a ir desde iba a salir de la casa y pregunté yo quién quiere quién quiere llevarse el micro bus dije yo va y va a ser el otro el micro el otro y entonces por eso y cuando usted dijo para pero va a ser el micro bus que es estándar ajá pues no entonces digo así va y después dije y está bueno dije yo está bueno le dije algo así le dije yo está bueno no maneje y ni vuelvo a manejar me dijo algo así bien caprichosa la niña me bueno a mí me vale si te bajo te subo niño lo que pasa que vos tenés que demostrar que sos hombre está bueno el diablo y ahorita estamos entrenando a la vez y el a la peste yo quiero entrenar yo quiero entrenar a la vez y para conductora estándar a la alejandra y a la nayeli pero a la nayeli está bien difícil es que hoy ya sabemos que poder ya porque mire que poco porque vos cuando querés meter primero y vender tercera o tercer y meter primero y lo que hace es ir tras ella con los camiones con los buses con los buses cuando íbamos allá en cuando íbamos a ir por la libertad y nadie en ayer el bus el bus el bus a mí me vale y mal le metiste a ver ese fue el tiempo de antes ese fue cuando yo era más rebelde ahora ya me calme un poco ya me calme ya me acuerdo del color del bus era verde y el color que nosotros agarramos verde también se acuerda una vez que usted usted me la hizo y que supuestamente íbamos para el lago y chepe iba a manejar se acuerda que era supuestamente que chepe iba a ir y después resulta que chepe pasó por ahí ya no iba a ir usted me dijo vayan a él que tocamos y me tocó llevármelo a mí si no y me tocó llevármelo allá para el lago hasta allá no hasta ya no basta hasta hasta el sevillo nomás no me lo llevé hasta la gasolinera de ahí de cómo se dice el del vio que va por allá para hablar con santa ana cerroberto donde sea hasta ahí me la llevo hasta el sevillo pero cuál es el miedo pues si es un estándar aprendieron no tiene nada que ver pero ahorita vamos con la vez y va fíjense que se lo trajo desde las delicias hasta hasta fai que se lo trajo ya el micrófono y luego hasta san salvador y chivo porque por la vez sin nada se ha mandado manejando para allá para acá manejo en argentina manejo bien en la ciudad hasta a mí me daba miedo y no le daba miedo así cometió un montón de errores pero chivo manejó pero ahora ahora como pues imagínense que cuando cuando vamos a algún lugar tenemos que ver quién va a manejar porque sólo carro estándar y microbuses estándar y tenemos quien va a manejar que maná que no tocaba llegaba para julio sólo para que manejar porque decía yo soy chofer y él no se metía en nada sí entonces entonces que quiero que se entrene la vez y la alejandra yo me traigo cual sea el quien no importa la vez y el micro y la y el otro micro y mira que alma bien perdida y atrás porque ahora ya enciende de micro nuevo y por eso está ya que no hace nada porque no saben de meter las cosas y en qué micro anda ella entonces ahí zampalas cuando venga pues si se lo llevó entonces pues sí entonces la vez y venía manejando como manejo hasta falca como manejo hasta falca a la vez y de allá al realismo y lo malo es que es bien bruta por qué esto me pasa a mí retroceso por meter cuartas venía despacio y quería meter quinta y adelante del maestro del maestro de que estaba ahí fue la primera ahí fue el primero y de repente como como vendó el micro biblia es el carro el carro venía atrapa venía atrapa tenés cuidado tenés cuidado que ponemos a la tiktoker porque la gladia venía atrapa ay no se cuida ponemos intermitente me para que tenés cuidado de atrás le digo a mi es que yo dale 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 por ejemplo no me pone nerviosa que me vayan a decir vaya llévate esta cosa no no pero la cosa es que a la hora de hacer los cambios me confundo eso es pero no no la verdad sabe cómo podemos probar a los nervios de la vez y si es nervio de acero que vaya manejando y que tico vaya a la par de ellas ay lo pirata ah no ahí si lo va a matar no no creo que le quiera matar porque iba a matar a ella no no es capaz así como está ahorita de frustrada ya ya me imagino va a agarrar la como la palanca como aquella como chile como chile no no porque yo lo que pasó con lo de fifiba yo pase como el día que yo no quería ni manejar el lunes yo maneje así bien y que pasó tenía la vela fueron lo de A no y es cierto y tuvieron chance tuvieron chance ni yo que yo lo viví porque me dieron por detrás ah pero yo estaba acostumbrado no te gusta que te den por allá la que tiene la cámara también ya me dieron por detrás yo tenía usted también que le dieron por detrás sí sí ajá a mí también porque yo sé que traigo muchas vidas atrás imagínense por una y por eso tenés que ser los jueces que a mí me hacía así por detrás y por detrás y por detrás no era que nadie se le trae la calle en el en vivo se le volvió a apagar gente otra vez yo se lo dije pero ajá Bessy yo me la lista es que los zapatitas de ella como le ven en el acelerador a ti me duele se lo juro que aquí me duele el músculo quítame hace todo el asiento hasta adelante y viene en este estilo así quítame yo vi que yo vi que desde allá que salimos yo vi que había venía a aceptar en el motor porque yo no viera a nadie yo también se está en el motor venía vayas pero llegaste hasta Faye que llegamos llegaron con vida todos los que venían con Boba gracias a Dios pero luego le dije vaya a ver si vos sos la conductora designada y vas a continuar manejando que sentiste vos cuando te dije eso ahí en ahí en Faye que en el parqueo ajá y es que no lo que pasa que ahí tenía una mezcla de emociones entonces no sabía cuál actualizar si dejar una o la otra pero luego después actualizó es un combo es un combo y luego yo le dije y si acepto que cometió un error y yo le dije no yo no voy a manejar no yo no voy a manejar voy y la gorda me decía manejaba porque acuérdate que vas a practicar y que no sé que él quiere para vos yo no yo no voy a manejar y yo le dije no voy a manejar y yo le decía no voy a manejar y que estaba en la chanca y yo le decía y me la risa que me la decía yo no yo no y así me así le hacía por todo y le dice yo no es que yo no voy a manejar y va a quitarse la y yo no me siento no es que yo no voy a manejar y yo le dije y cuando mandé un mensaje yo que dijo no pero que dijo ella que dijo ella yo se lo le dije es que yo no es por manejar es lo que pasa que es por por qué imagínese ya estaba en el asiento del copiloto por el disco no yo no dije eso si no quieres abra por el agua del tipo que no por fruta de sila estás libre es que el tico la tiene frustrada y con media cosita de quiere no no es por eso me quedé hasta donde dijiste por eso anda agresiva por eso anda agresiva anda agresiva no es que anda agresiva sino que ando como frustrada frustrada y una frustración tiene un motivo cuál es el motivo que te tiene decir pues es porque el tico la me tiene frustrada eso hastiada tenes que decirlo es que se sentó tico a la parte de ella sin querer se sentó y se levantó ay dios se levantó y se fue a sentar bien lejos perdón por existir bésil le dijo el tico peor que yo es feo se fue así no porque de verdad mira allá la carta de mi abuelita hay un hoyo te podían enterrar ahí te podían enterrar ahí te podían enterrar ahí te podían enterrar ahí le encanta que lo maltraten lo pisoteen pero a veces y entonces que te siente frustrada no no intento ser amigo de ella le caigo mal no le hablo le caigo mal le doy un ramito de flores le caigo mal le doy mango le caigo mal entonces que hago no hagas nada no hagas nada ignorarla siempre le va a caer mal si no le hablas le vas a caer mal pero pero por qué decir que si no le hablaste que le caes mal porque no le hablo y después nos ponen a hacer algo te está tirando cosas